Los menores agresores fueron arrestados durante ocho horas. Obviamente bajo la mirada de todas las instancias competentes, estos menores han sido... Por ocho horas, bajo las medidas de protección de la Defensoría de la Niñez. Asimismo existen garantías firmadas por los padres de los agresores en beneficio de las dos víctimas. Han existido garantías para que estas personas, estos menores que han sido los agresores, puedan regresar a sus casas. Las garantías primen en que se pueda prestar todo el apoyo, la facilidad en la investigación que tiene que seguir adelante. La Fiscalía activó las investigaciones. La Directora Nacional de Tráfico y Tráfico de Personas de la Cartera de Gobierno sostiene que el director de la Unidad Educativa Holanda y algunos profesores deberían ser citados a declarar por los hechos de violencia que compromete la integridad de estudiantes. Nosotros consideramos que corresponde, dentro de esta investigación debería existir una declaración de una información, por lo menos, de parte del director. Uno como director tiene la obligación. No significa que uno está libre de la responsabilidad, que significa el dirigir una unidad educativa donde están miles de niños. Si hablamos de economía...